En este mundo no hay nada más grande en el sector automovilístico como la marca Ford, grande como la inflación que estamos teniendo en Argentina, aunque quizás no sea tan grande. Una de las camionetas más exitosas y que alguna vez se fabricó para trabajar en el campo de manera muy dura y varonil, Esta información vale millones. Hoy no es más que un accesorio que alimenta el ego del hombre que tiene miles de hectáreas, sí, estoy hablando de la Ford F-150, que no se note el resentimiento que tengo hacia los que sí pueden comprarla, pero bueno, para eso estamos acá, trabajando, haciendo estos videítos y rogándoles como siempre de rodillas que por favor me dejen un miserable me gusta y un simple y cortito comentario. ¡Comencemos! Sin ninguna duda es uno de los productos más reconocidos en todo el mundo y lleva más de 40 años como referente entre las pick-ups, segmento en el que fue pionera y hoy por hoy no para de acumular récords. El último que la tiene como protagonista está relacionada con su producción y grafica perfectamente la trascendencia que logró a lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria. La serie F acaba de alcanzar las 40 millones de unidades producidas. Así lo confirmó la marca estadounidense, que preparó un pequeño evento para celebrar este hito. Además de las habituales fotografías en la línea de producción, la unidad número 40 millones fue fotografiada con la mítica F1, la pick-up que dio comienzo a la serie F. La protagonista de este récord es una F-150 Tremor de color gris plata que será entregada próximamente a un cliente del estado de Texas. Se sabe que la serie F es históricamente la línea de pick-ups más importante de la marca, siendo el producto de cualquier tipo más vendido de la compañía desde hace 37 años, por delante del Ford Mustang, Fiesta, Focus o la Explorer. Para graficar la trascendencia que tiene la gama de pick-ups full size del óvalo, aquí algunos datos y cifra de ventas. Solo en 2018 la serie F vendió 1.080.757 unidades, a razón de una camioneta cada 29 segundos. Esta cifra es aún más meritoria si se tiene en cuenta que se comercializa principalmente en el mercado norteamericano y en otros pocos países. En comparación, un producto más global y con presencia en muchos más mercados como el Focus, comercializó 463.000 unidades, posicionándose como el segundo modelo más vendido de la marca. Con una gama compuesta por las variantes F-150, F-250, F-350, F-450 y F-550, solo en Estados Unidos el año pasado se vendieron más de 900.000 unidades. En el 2021 se produjo un antes y un después en su historia, con la llegada de la inédita versión 100% eléctrica. La F-150 Lightning sorprende por su nivel de tecnología y funcionalidad, pudiendo utilizarse como fuente de energía para un hogar o herramientas. Cuenta con dos motores eléctricos, tracción integral y dos opciones de batería, con 370 o 482 kilómetros de autonomía. Su demanda fue tan alta que la marca triplicará la producción de esta variante a fin de llegar a 80.000 unidades hacia 2024. En nuestro país, a la leyenda lograda por la recordada F-100 durante décadas, desde 2018 la serie F regresó con la F-150. El año pasado fue presentada la actual generación de la pick-up, a la que hace algunos meses atrás se sumó la versión deportiva F-150 Raptor. Asimismo, la firma del óvalo ya confirmó la llegada de la versión híbrida, impulsada por el motor V6 EcoBoost, asociado a un motor eléctrico y a un paquete de batería, con el que desarrolla 430 caballos de fuerza. Y, escucha bien esto porque es una locura, 772 Nm de torque. Además de bajar las emisiones, promete una reducción del consumo del 30% y su sistema puede ser utilizado como generador. Es impresionante la cantidad de buenos recuerdos que le trae a la gente trabajadora la serie F de Ford. Así que bueno, por lo menos sabemos de que Ford con la serie F ha hecho historia y en este video te lo he demostrado. Nos estamos viendo en la próxima, te dejo un abrazo gigante. Adiós.